Tipos de células sanguíneas La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por los vasos sanguíneos de todos los vertebrados. Glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos Son las células más numerosas que contiene la sangre. No tienen núcleo y contienen hemoglobina, un pigmento rojo que posee hierro que transporta el oxígeno en la sangre. Glóbulos blancos o leucocitos Hay varios tipos de glóbulos blancos y tienen función defensiva. De forma simplificada veremos dos tipos. Neutrófilos o monocitos Su función principal es la fagocitosis de bacterias y hongos. La fagocitosis es un proceso en el que los neutrófilos rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen en el interior celular para digerirlas. Se llaman neutrófilos porque no se tiñen completamente con colorantes ácidos ni básicos. Linfocitos La función principal de los linfocitos es la regulación de la respuesta inmunitaria específica reaccionando frente a materiales extraños. Para ello fabrican anticuerpos que eliminan células alteradas y patógenos. Los linfocitos circulan por todo el organismo a través del aparato circulatorio y el sistema linfático. Plaquetas o trombocitos Son fragmentos de citoplasma que intervienen en la coagulación de la sangre. Cuando hay una herida, ésta debe taponarse para evitar perder sangre, lo que potencialmente podría provocar la muerte del individuo. Esto es conseguido primariamente por la formación de trombos o coágulos a través de las plaquetas. ¡Suscríbete al canal!